Muy buenas y bienvenidos a más 2 de Carisma. Muchos de vosotros, bueno varios, me habéis pedido que hiciera vídeos explicando las diferentes clases de personaje. Así que nada, voy a empezar a hacer una serie de vídeos explicando las diferentes que hay. De momento voy a empezar con las del manual básico y luego ya en un futuro pues si eso tratamos las del manual avanzado y las de los Ultimate Combat y Ultimate Magic. Voy a centrarme un poco, digamos, en el primer nivel de cada clase y luego más o menos una visión general de cómo va a ir avanzando, pero no voy a ir una a una hablando de sus habilidades y los rasgos diferentes porque para eso ya está el manual. Ahora diré algunos consejitos sobre cada clase y bueno, si seguís teniendo dudas pues no os lo dejáis en los comentarios aquí abajo y os lo comento. Así que nada, en este primer vídeo voy a hablar de El Bárbaro. El Bárbaro es una bestia, básicamente, que se lanza al favor de la batalla en plan loco. A pegar leches y a, pues eso, en una ira descomunal. Pues está en primera línea, el Bárbaro básicamente es el que va a pegar y a recibir daño. El Bárbaro es el que tiene el mayor dado de golpe, en este caso es el dado de 12. Las características más importantes, para que pongáis los mayores puntos, son en fuerza y en constitución. Bueno, la fuerza básicamente para dar ataques fuertes y hacer bastante daño y la constitución porque las cantidad de veces que puede entrar en esta ira en un día varían en función de la constitución. Cuanto más alta constitución, más rondas va a poder estar así. También el entrar en ira te baja la destreza. A lo mejor gastar algún puntito para tener la armadura, o no, perdón, no baja la destreza, baja la armadura. Por lo que poner algún puntito de destreza puede ayudar para compensar un poco esta pérdida. El ataque base del Bárbaro empieza siendo más 1 y sube 1 en todos los niveles hasta un más 20 en el nivel 20 junto a más ataques. Las salvaciones de fortaleza tienen un más 2 y en reflejos y en voluntad un 0. La salvación de fortaleza aumenta cada número par hasta alcanzar un máximo de más 12 en el nivel 20. Y tanto reflejos como voluntad aumentan un 1 cada 3 niveles, llegando a tener un más 6 en el nivel 20. Las habilidades de clase del Bárbaro son acrobacias, escalar, craft, que sería como artesanía, handle animal, que es manejo de animales, que no sé cómo se dice en español, intimidar, saber naturaleza, percepción, montar, ride, supervivencia y nadar. Muchos de estas habilidades van con fuerza, por eso tener una fuerza alta va a ayudar para esto. Consejos para las skills, para las habilidades. Como vas a tener una fuerza alta, poner puntos tanto en escalar como en nadar, como todas aquellas habilidades que tienen que ver con que tienen de fuerza. En el tema social siempre es bueno, como eres una bestia, el tema de intimidar. Si quieres hacer las cosas por intimidación, pon algún punto así. Percepción siempre es muy bueno para ser el primero en ver al enemigo y poder atacarle, lanzándote con esta ira salvaje. Y por último, algún rango en supervivencia, porque viene muy bien al ser, digamos, personas que han estado, digamos, fuera de la civilización y que están explorando, están en los páramos. Sobre armas y armaduras, normalmente los barboles tienen un arma muy grande, cogen un arma muy grande, como un gran hacha o una gran espada, para atacar y hacer mucho daño, tener las armas con más puntos de daño. Sobre las armaduras, puedes utilizar prácticamente todas, menos las más pesadas. Y también tener en cuenta el tema de que cuanto más pesa la armadura, aunque tengas más bonificador, tienes ciertas penetraciones, tanto la destreza como el movimiento. Habilidades clásicas del bárbaro. La primera de todas, básicamente las de primer nivel, son movimiento rápido, que es que te dan 10 pies adicionales en primer nivel. Básicamente te vas a mover más rápido que cualquier otra clase. La ira. La ira es esto que os he estado comentando, que básicamente es que tú puedes entrar en ira cuando quieras. Un número de rondas igual a 4 más tu bonificador de constitución. Por eso antes os he dicho que es bueno tener siempre puntuaciones altas en esta característica. Cuando entras en ira, en primer nivel, os da un más 4 a la fuerza y un más 4 a la constitución, que básicamente es un más 2 de modificador a cada cosa. Con la fuerza vais a hacer más daño, vais a atacar más, y con la constitución vais a ser más bestias y os va a dar un más 2 de bonificador a las tiradas de fortaleza, de salvaciones de fortaleza, así como conseguir dos dados de golpe, digamos, de puntos de vida. Que básicamente es que si a nivel 3 tenéis un más 2, vais a tener más 6, 3 de un nivel, más 3 de otro, de puntos de vida adicionales. Entonces, cuando pierdes puntos de vida no se quitan de aquí, no son como puntos de vida temporales, que son los primeros que se quitan, sino que se quitan de tu vida, sí. Porque luego cuando pierdas, cuando dejes de estar en rage, en ira, estos puntos volverán a disminuir. Cuando, como también os he comentado, con el tema cuando estés en ira, pierdes un menos 2, tienes un penalizador de menos 2, alarma dura, básicamente porque estás tan loco que, por una parte, pues te lanzas y no piensas en la defensa, solo piensas en el ataque. Por eso es bueno tener una destreza un poco alta. Y por último, tienes un bonificador de más 2, las salvaciones de voluntad, que básicamente es que como estás focalizado mucho en el enemigo, pues digamos que todos esos hechizos que juegan con tu mente, como las ilusiones, pues no te afectan porque tú estás enfilado a atacar. Según vas subiendo niveles, cada vez que entres en ira, vas a tener unos poderes adicionales. Estos poderes, pues eso, normalmente son como que puedes empujarles o puedes arrollar a tus enemigos. Normalmente casi todos estos poderes se activan realizando una acción antes. Otra cosa que se me ha olvidado, importante, de cuando entráis en ira. Una vez que termines, como un movimiento gratuito, puedes dejar de estar en ira, vas a estar fatigado durante el doble de rondas que hayas estado en ira. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para no, digamos, a la primera de cambio, al primer enemigo que veas, entrar así porque luego vas a tener un penalizador si la batalla al final se alarga. A niveles más altos, el bárbaro consigue esquiva asombrosa, que básicamente es que no le puedes pillar desprevenido, y a nivel más alto, esquiva asombrosa avanzada, digamos, que es que no puede ser flanqueado, es decir, los pícaros no podrían hacer nada contra él, no pueden hacerle ataques furtivos. Además, según vas avanzando de nivel, vas a tener una reducción del daño, digamos que tu piel se va a volver como más gruesa, y vas a tener una reducción del daño muy leve, pero es algo. A su vez, cuanto más nivel, más poderes vas a tener, bueno, no poderes, sino más bonificadores te va a dar cuando entres en ira. Va a aumentar este bonificador tanto a la fuerza como constitución, así como a las salvaciones de voluntad. Por último, decir que a nivel 17, cuando ya entras en ira, dejas de estar fatigado cuando dejes de estarlo. Así más o menos es un breve resumen del bárbaro. No he ido entrando en cada poder de las iras, porque son bastantes, y creo que si no va a ser un poco coñazo, las tenéis en el manual. Si tenéis alguna duda, lo escribís, os lo comento. Pero bueno, este es el primer vídeo de las clases. En el próximo vamos a hablar del bardo, porque veis un poco en orden alfabético. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.